¡Oh! ¡Que se abre la puerta! Un cubo divino, dice. Pero si es un cubo negro con dibujo. Sí, voy a ir desde China, que he encontrado yo un cubo, a Madrid, a por ti, a decirte ¡Ay, qué guapo que eres, encontrado un cubo! ¡A tomar por culo! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues hoy estamos, como veis, en el capítulo 9 de Zelda Skyward Sword. Un juegazo que... los habéis elegido vosotros en mis redes sociales. Así que comenzamos con el capítulo 9 y espero que hayáis pasado un fin de semana estupendo. así que nada más que decir y... ¡Vamos allá! Vamos, tendríamos que ir por aquí, ¿no? Vamos a cortar esto de aquí, a ver si encontramos algo. Mira, tenemos aquí... Un poquito por aquí. Vale. Vamos a correr. ¿No se puede correr por ahí por arriba? Ah, vale, que tengo una liana por ahí. A ver, ¿por dónde está él? ¿Sí está? ¿Era? Sí. Y... ¡Olé! ¡Qué puntería ahí! Vale. Vamos a... A cogernos. ¿Cómo se coge? Agarrar. Ah, otra vez, otra vez. Eh, eh, eh... Balancearse. Tararirorá. Tararirorá. Vamos para allá, balance. Eh... ¡Yuhuu! Ahí está, perfecto. Más, eh... Semillas. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué coño es ese, tío? Más bosque, más duendes. ¿Qué es esto? Los confines del bosque. Vamos. Que le cambian bosque por el universo y ya está. Los confines del mundo. Los confines del universo. Se va a tomar por culo. Venga, vámonos. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, a ver... ¡Hala! Deja de tocar la trompeta. ¡Hostia! Pero si vienen más. Espérete, espérete. ¿Dónde vais? ¡Hala! ¡Hostia! ¡Tú qué! ¡Que tengo la avispa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pah! ¡Ah! ¡La avispa, niño! ¡Que yo no os he hecho nada! ¡Que con la leche! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Más semillas! ¡Perfecto! ¡No hay nada! ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Algo, eh! ¡Más lágrimas de fuego! ¡No sé para qué sirven! ¡Me los picaros al principio! Pero bueno, es una buena. ¡Hala! ¡Ya le he hecho daño! ¡No está muerto! ¡Soy auténtico! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vale, aquí de todo! ¡Vale! A tomar por culo A tomar por culo Vamos intentando de otra vez ¡Hombre! ¿Serás hija de su madre? ¡Me cago en diez! ¡Saga la espada! ¡Ahí está! ¡Fuera! 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 ¡Va a meter con que yo te diga! ¡Va a cagar! ¡Ay, espérate! ¡Es que está desorientado este! ¡Toma! 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 ¡Ahora! ¡Ahora vuelve! ¿Qué? ¿Ya no tienes para nada? ¡Ah, te jode! ¡Venga! ¡Equilibrio! 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 ¡Equilibrio del bueno! ¡Venga, hombre! ¡No te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! ¡Venga! ¡Equilibrio! ¡Venga! ¡Me cago en diez! ¡Otra vez! ¡Es que este mando! ¡Vamos! ¡El mando! ¡El mando del equilibrio de mierda! ¡Vamos allá! ¡Ay, ay! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Salta! ¡Eso! ¡Venga! ¡Tú! ¿Qué quieres? ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué? ¡Está ajustado! ¡Te meto con el pincho y verás tú dónde vas! ¡A ver! ¿Qué es lo que hay por aquí? ¡Esto es fuera! ¡Olé! ¡Más semillas para disparar a la gente! ¡Vale! Ponemos esto de aquí y vamos a mover esto de aquí para acá No tengo ni idea de qué es lo que... ¡Vale! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ya verás! Lo primero que voy a hacer es meterle... ¡Vale! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Vamos a orientar aquí las cosas! ¡Y le meto ahí! ¡Toma! ¡Yo lo sigo, eh! ¡Yo lo sigo! ¡Ya está! ¡Ahora le voy a meter aquí esto! ¡Aquí así! ¡Pum! ¡Ya está! ¡La semilla! ¡Ah! ¡Pero si es el mismo sitio! ¡Hostia! ¡Claro! ¡Simplemente era para bajar eso del árbol! ¡No! ¡No sé! ¡Algo así! ¡O para que pueda subir después! ¡En fin! ¡Puede ser, eh! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Equilibrio! ¡Venga! ¡No te caigas, eh! ¡Eh! ¡Derecha! ¡Vete para adelante! ¡Izquierda! ¡Ahí! ¡Derecha! ¡Eso! ¡Cuidado! 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 ¡Que te da el tampo a lejos! ¡Mira, mira, mira! ¡Te parece que está borracho, tío! ¡Míralo! ¡Menos más, menos más! ¡Que se ha ido bien! ¡Y ha podido pasar! ¡No me la juro! ¡Vadí! ¡Me quiere el abuelo! ¡Este quiere que lo mate así! ¡Ven a ver! ¡Toma! ¡Guarra! ¡Toma, guarra! ¡Toma! ¡Que te creía! ¡Que no te iba a matar nunca! ¡Eh! ¡Que por culo me has dado en los vídeos anteriores! ¡Eh! ¡Que por culo! Espérate, ¿y ahora qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Que no se puede pasar por ahí o qué mierda? ¿Y yo? ¿Por la parte de arriba, quizás? Pero por la parte de arriba solamente me he dejado por un sitio. Por aquí no se puede... Correr. No, no se puede. ¿Y ahora qué hago, tío? ¿Me meto por aquí? A ver, por aquí. Pero por aquí he ido al mismo sitio. Por aquí no puede ser. No, aquí no se... No coge el... No coge... No. No va. ¿Y aquí? Ah, tampoco. ¿No hay una zona, tío? Que no se pueda coger y subir, tío. ¿No se puede subir? ¡Que hostias, tío! Mira. ¡Que mala suerte! ¿Y ahora qué hago, tío? Desde aquí, ¿qué tengo que hacer? Pegarle ahí seguro. Vete. Voy a pegar. ¿Qué va, tío? Y aquí tampoco hay nada. ¿Y esto? No, esto no... Y esto es tontería que le dé, porque... Si los tíos de arriba ahí, ¿para qué? Esto es tontería. ¿Cómo que habla? ¿Habla de qué? A ver. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Ana, mira, sí! ¡Hombre, pequeñajo! Vamos a verlo. Necesito que me hagas un favor. Ven aquí, corre. Sí, pues voy a ir, vamos. A no ser que vaya así, espérate. ¡Hostia, sí! Por aquí se puede oír. Miren, espérate. Espérate. Vamos a pegar con impulso. Ahí está. Vamos. Vamos. Ahí está. Está hecho un hacha. Está hecho un hacha, etcétera. Vamos. ¿Dónde está por dónde? ¡Hostia, no! Espérate. ¡Ven aquí, churras! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, no, 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 no! ¡Es que ahí hay bombas, tú! ¡Hay bombas! ¡Puede que quiere venir, eh! Quita una bomba. Quita otra. ¿Esa bomba no se le pega al cuerpo? A él no, parece ser. ¡Este es morcilla, que la traba! ¡Qué bueno, oye! Acabo de llorar y todo, de triste risa. ¡Oh! Espérate, que voy. A la izquierda, a la izquierda. Derecha, ahora derecha. Cuidado ahí con el impulso. Con el impulso. Espérate. Ahí está, venga, perfecto. Eso es. ¡Hostia! Aquí hay más bombitas de esas. Hay que tener cuidado. Venga, vamos arriba. Perfecto, hola que pasa, que pasareis, todavía en la vida la bocaza, mira que bocaza, toma la boca, que buena, las lágrimas de fuego, voy a guardar, vamos a ver, como guardo yo aquí era, para la derecha, así, guardar, y guardo aquí, claro, perfecto, soy un gran, soy un gran, perfecto, a ver, tenemos que ir, se me ha entrado algo del ojo tío, que asco bien, venga, que tu puedes, eh, ahí está, que guay yo, me hazo sarto que acaba de dar, que yo, bueno, de otro color, vamos a la boca, es más, no, 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 al final te doy, eh, claro, era de esperarse, es que al final las cosas, pues, salen, vamos a ver, tú que me cuentas, que es lo que quería, ha llegado justo a tiempo, acabo de descubrir una cosa de la que se habla en los escritos antiguos, el que, eso, fíjate, se dice que estos artefactos, los dejó aquí, la mismísima diosa, para guiar al héroe, caído del cielo, creo que los llamaré, cubos divinos, si eso es un cubo divino, yo creo que yo soy el tío más guay de la historia, vaya, un cubo divino, dice, pero si es un cubo reglo con dibujo, ¿qué es lo que decían los antiguos escritos? Ah, creo que ya lo recuerdo, que la luz de la espada esencial, ilumine el camino de su portador, eso es que te parta un rayo, ¿no? A ver, dice, me estoy riendo, y el llorar me afecta, tú llevas una espada, quizás puedas ayudar y va a descifrar eligma de los cubos, venga, ¿de verdad que le vas a ayudar? ¡Albricia! Estos cubos están hechos con una aleación que jamás había visto, por mucho que los golpes los puede hacer ningún rasguño, la luz de la espada adivina seguro que esa frase tiene algún significado oculto, no sabrás nada al respecto, ¿no? ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Le mando a la espada así? ¡Espada adivina! ¡Reviéntalo! ¡Míralo, es que soy un gran! ¡Wow! ¡El cubo ha salido volando! Por lo visto ha rescindado a la luz de tu espada, ¿a dónde crees que habría ido? El linigma se complica aún más, según los antiguos escritos hay un cubo desperdigado por todo el mundo, estaría bien que lo buscaras por un viaje, y si averigua algo sobre ello no te olvides de venir a contármelo. Sí, voy a ir desde China, que he encontrado yo un cubo, a Madrid, a por ti, a decirte ¡Ay, qué guapo que eres! ¡Encontrado un cubo! ¡Claro que sí! ¡Eres lo más fantástico que he visto en la historia! ¡Qué arte tienes, tío! Venga, vamos a quitar más hierba. Mira, una rupia. Otra rupia. Viene de perla para comprar cositas, ¿eh? ¡Vámonos! Mira. ¡Aquí! ¡Espada divina! ¡Rayos de luz! ¡Al ataque! Y se oí, bolón. Ya está. Escúchame, arriba no había otra cosa, tío. Que yo he visto que había una cosa ahí arriba. Bueno, aparte de tirar esta mierda aquí... Vamos a moverlo. Por si queremos subir por aquí, luego cuando nos caigamos o lo que sea. Mira, aquí. ¿Tiene había algo, tío? Mira, míralo. Rupia roja, vale por veinte rupias, ¿eh? ¡Uy, qué bueno! Eso fuera. ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vuelve a correr! ¡Escúchame! ¡Ahí tiene cositas, eh! Espérate. Vale, espérate. Vamos a poner aquí así. Ahí. Perfecto. ¡Pum! No, para adelante. Soy un crack, soy un crack. Soy un crack. Ya está. Pero no ha soltado nada, tío. Mira, aquí no se millan. Mira, esto es un árbol cortado, esto también. Pues nada, tenemos que ir por aquí. La puerta está cerrada, cal y canto. ¿Tendré que hacer lo mismo que con las cajas? No. No sé, tío. Voy a guardar la partida, por si acaso. Que no he guardado, ¿eh? Se nota que no he guardado. Se nota, ¿eh? Claro, que se nota. Se nota un huevo. A ver, hay algo ahí, ¿eh? ¿Tengo que darle con el... ¿El este? ¡Eh, míralo! ¡Oh, que se abre la puerta! ¡Selfio! ¡A ver, alguien! ¡Selfio! ¡Selfio! de la contemplación. Juego de palabras, ¿vale? Tengo malas noticias, amo. El interior de este templo resuma maldad y detesto las aulas de un sinfín de monstruos. Por este motivo me resulta imposible aislar el aura de Zelda, de modo que rastrearla no servirá de nada. ¡Jódete! Vale, aconsejo el amo que observe su entorno con atención, para tratar de localizar la por ti mismo. Vale. ¿Esto qué hace? Repeto. No pasa nada. Pues guardo por aquí otra vez. Y bueno. Vale. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Así que nada. Si queréis ver qué misterio resuelve este gran templo de la contemplación, que vaya nombre, es un juego de palabras exquisito. No os olvidéis de seguirme, darle a like si te gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito y hasta el próximo. ¡Chau, chau! 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 ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! Gracias por ver el video.